Ahí viene arriba uno ve, ahí viene, ahí viene, ahí viene Papel, tijeras Ah, ha sido todo Es que comigo mi hembra Chupesos, muévete Qué bestia comandante, hable serio Déjese de notas Pedro Pablo Estos son los bravos Ya, ya, bueno, ya, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer operativo Operativo, no, yo estoy, yo quiero descansar ¿Y para qué quiere hacer usted el operativo? Es que necesito platita Plata ¿Y para qué? Es el caso que quiero comprar televisión ¿Televisión? ¿Y qué va a hacer con la televisión? Quiero ver un mondiado Para jugar con selección Ah, cierto Ve, 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 ve Ahí viene arriba uno ve, ahí viene, ahí viene Pero ese man viene a pie Ah, ese man no le hacemos nada ¿Qué? Igual quiero plata Igual quiero plata Vas a ver lo que hago ¡Alto! Yo soy la policía La policía No ¿Qué es que eres? Que no es policía En tu caso es medio policía Más respeto a la autoridad No Bueno, como usted es policía A ver, dime, ¿qué pasó? Papel Tijera 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 Ya te gané Llamar a preso ¿Qué le dejo dando para él? Ah, así, doctor ¿Es que se comió mi hembra? ¿Es que se comió mi hembra? Con mayor razón te vas a preso ¡Socorro! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ratito, caballero Deje de estar llamando a la socorro A la auxilio Esas señoras están trabajando ahorita Suéltale, hombre Suéltale, Pedro Pablo No está haciendo nada Este ciudadano No ¿Qué le sueltes? Digo, hombre Gracias, mis brazos ¿Qué gracias? Espera, ratito, ratito Ahí, ahí Espera ahí Tranquilito, ratito ¿Qué pasó? Te cuento, Adam ¿Qué pasó? Ese man Me comió mi hembra Ese man ¿Está aquí? Sí Vea, caballero Disculpe que le moleste, vea Tenga la bondad de sus documentos ¿Pero cómo documentos? Si nunca me han pedido papeles Ahora, primera vez me piden Papel La cédula, señor Tiene que andar a cargar la cédula siempre ¿Qué le pasa? Oiga, ¿y usted es de por aquí? Claro, yo vivo acá arriba No más Ay, ay, ay Bueno Oiga, ¿sabe qué? Verá Va a tener chivalos detenidos, caballero ¿Y por qué? Lo que pasa es que, verá Te cuento Diz que ¿Qué, qué, qué? ¿Estás conmigo? ¿Se acuerdan? Sí Llévalo freso Ya, espérate, hombre Tranquilo ¿Y tú? Es para usted Y ese es para tu amigo El compañero Al porte, al porte Hay que dar al porte, pues Coge, vea, Pedro Pavo, coge ¿Y este? Con este ya arreglemos mi subida Es que me vas a pasar tiempo Yo también tienen apurado Hacer compras más, pues Solo porque es chéverito Que la próxima No se coma mujer ajena Hombre, es que sí Lo que pasa es que todo Cuando sea de policía A ver, a ver, a ver Es que Camina, camina, camina rápido Antes que me arrepienta ¿Qué pasa es que el año a mí me quiera? A mí también No se va Está abierto Oiga, mi body ¿Por qué no? ¿Por qué no le vas a apreciar? Ah, lo que pasa es que hay que perdonar a la gente Usted también Ya para que va a seguir con esa pelada Que no lo quiere Que no la aprecie Mejor, mire, vea Aquí tiene, pues, esto Para que usted Se le haga, pues, un buen jugo ¿Sí o no? Claro Y ahora Oiga, pero ¿y su televisión? Ya sé Presa de su papaya Voy a vender mi mercado Y así va a coger platita Ay, ay, ay Entonces ya se va a ir ahorita Sí Ya, chau, chau Ya nos vemos Ya nos vemos Oiga, mi jovanate Pero déjeme un guineo Por lo menos si quiera ¡Qué! ¡Grandísimo!